Ustedes se preguntarán por qué iniciamos este segmento con buena música. Bueno, aparte que es el Día del Músico y es que tengo el honor, hoy Buenavibra se engalana de recibir a Francisco Pacheco. 45 años. El 70 y pico ya existía la música de Francisco Pacheco. Yo no sé mucho, bueno, del 70 porque no había nacido. Pero sin duda cuando ya estaba en la barriguita de mi mamá bailaba su música. Bienvenida a las cámaras de Buenavibra. Gracias Geraldín y gracias a todo el equipo de Buenavibra. Un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes y con toda Venezuela a esta hora de la mañana tan hermosa, una mañana fresca. Una mañana llena de Buenavibra. De Buenavibra. Así es, vamos a rememorar un poco los inicios de Francisco Pacheco antes de entrar a lo más calientito que nos trae. Sí, Francisco Pacheco comienza profesionalmente en la música en el año 76 con la agrupación Un Solo Pueblo. Desde el año 76 trabajando, haciendo contacto con todos los géneros de nuestra música venezolana, aprendiendo de los cultores y llevando nuestra música por todos los rincones de Venezuela hasta el año 2001, cuando decido hacer una agrupación ya a manera propia que se llama Francisco Pacheco y su Pueblo, con la cual ya cumplimos el 14 de septiembre específicamente. Contamos desde la primera presentación de Francisco Pacheco y su Pueblo un 14 de septiembre para dar aniversario a la agrupación. Cumplimos 20 años. Imagino que es 45 años de carrera, se dice es fácil, pero no lo es. Y uno de los pilares fundamentales que me imagino es la familia, ese apoyo de la familia. Nosotros hoy vamos a constatarlos en una pequeña sorpresa que le traemos a Francisco Pacheco acá en Buena Vibra, vamos a verla. Usted nació cantando. Es la alegría de Venezuela en la Navidad y en todas las épocas del año. Es parranda, es aguinaldo, es sirena. Es la voz hecha melodía. Le deseo el mejor éxito del mundo en su nueva producción. Lo queremos mucho, lo amo. Suerte. Señor Francisco, cuéntanos allí a quién estábamos viendo. Esa es mi esposa, Irla. Quizás uno de los pilares fundamentales junto con mis hijos de este camino, porque comencé hace muchos años. Y que uno siempre en la música deja como la familia, ¿no? Porque cumple compromisos. Sí, tienes otros compromisos y va dejando. La dejas, pero siempre con ese anhelo de regresar a casa para compartir contigo. Bueno, la dejas físicamente porque siempre está en el corazón en cada una de esas presentaciones. Pero agradecido por esas palabras. Nosotros tenemos otras sorpresas por allí. Vamos a ver qué nos trae la producción, con qué nos sorprende. Saludos para todos. Tuparranda, por muchos años más, por siempre. Te auguramos éxito y muchas cosas buenas en tu nueva producción. Felicidades para todos. Perdiente, usted puede estar acá. Esa sorpresa, yo no sabía. Claro, la idea era que fuese una sorpresa. Esa es mi otra Mirla. Esa es su otra Mirla. Esa es mi otra Mirla, mi hijita. Su otro pilar fundamental en todo lo que es esta carrera. Bueno, ella se sumó ya a la mitad, un poquito más de la mitad. Ella está conmigo desde que comenzó el grupo. Ella, Francisco también, mi hijo. Y no está Verónica porque Verónica está en Dominicana con su mamá. Ok, bueno. Ellas hablaban allí de la parranda. Y parranda es lo que nos traen en el 2021, Francisco Pacheco. Parranda es lo que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años. Y nos trae ahorita en el 2021. Así como la gaita en el Zulia. Sí, bueno, también. Nosotros compartimos también aquí en la costa, en la parte central, y en muchas regiones de Venezuela, la parranda. Nuestra parranda con la cual, convertida en aguinaldo, le cantamos al niño Dios en la iglesia, en el pesebre. Y que después, cuando esa parranda sale a la calle, se convierte en una parranda de cotidianidad, de mucha improvisación. Y entonces, precisamente a esa parranda, con la cual yo compartí desde niño, he compartido desde niño, la matica, el cocuita alumbra, que fueron temas que tuvieron siempre en la palestra en su momento, con un solo pueblo, viva Venezuela. A esa parranda yo le hice un homenaje, que se grabó con la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, y que precisamente hoy, día del músico, 22 de noviembre, sale a la palestra con un video que se hizo a través de Atarraya Red Cultural. ¿Es el que estamos viendo allí en la pantalla? Sí. ¿Nos puede hablar un poco acerca de la producción de este video? Sí, este video se hace precisamente con estos muchachos que se prestaron para ayudarme en esto, porque tomaron lo que es la realización de la pieza, la grabación de la pieza, y cada uno de estos instrumentos que se fueron incorporando, pues se hacía la toma, porque habla, la parranda precisamente, el tema habla precisamente de los instrumentos que entran dentro de la ejecución de la parranda. Se conforman la parranda. Conforman toda la parranda. Además de esos instrumentos, por supuesto, el coro y los improvisadores. Háblanos un poco acerca de esta nueva producción, un poco más a fondo. Sé que Venezuela está muy atenta, porque bueno, a los caraqueños les encanta, y bueno, a los de la costa les encanta la parranda de Francisco Pacheco. Y su pueblo, háblanos un poco acerca de qué cosas diferentes, y cómo hacer una producción dentro de la pandemia. Sí, bueno, ya nos acostumbramos a eso, los músicos nos adaptamos. Bueno, pues, esta es una producción que yo hice precisamente basado en que tenemos mucho tiempo que no hacemos presentaciones a nivel de las tarimas y eso, y uno siempre tiene que tener algo que ofrecer al pueblo venezolano. Siempre tienes que estar activo. Además, te lo piden. Yo siempre ando por allí por la calle y la gente mide cuál es lo nuevo que tienen, sobre todo para esta Navidad, ¿no? Aunque nosotros somos una agrupación que trabajamos durante todo el año. Pero precisamente, esta producción de Francisco Pacheco y su pueblo, Mi Parranda Suena, pues viene a refrescar un poquito ese ambiente de la Navidad, de este compartir que nosotros generamos dentro de las festividades navideñas. Mi Parranda Suena, ¿qué suena de diferente esta parranda a lo que ya venía realizando desde 1976? Mira, yo últimamente con la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo estaba haciendo temas con mucha creatividad musical, incorporando algunos elementos universales dentro de la música y con arreglos musicales que hacen grandes amigos como a Ier Marín, Joel Izaguirre, el difunto Gustavo Aranguren, que ya no lo tenemos presente físicamente, pero que fue uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es la creación de Francisco Pacheco y su pueblo. Este tema que nosotros traemos a continuación lo quise hacer más genuino, más original, más con sabor a pueblo, como se hace allá en mi pueblo precisamente, allá en Cata. ¿Duplicó el sabor? Lo hacemos, como dice uno, una parranda tradicional, más tradicional precisamente. Entonces yo creo que la gente la aprecie así como nosotros la hacemos allá en el pueblo. ¿Dónde pueden ubicar esta producción la población o bueno, los televidentes? Este, sobre todo este video lo van a poder apreciar a través de la plataforma, las plataformas digitales, las diferentes plataformas. Pueden tener una, obtener alguna información más compenetrada con el video a través del Instagram de arroba Francisco Pacheco Crocker, arroba audiofilo productora y arroba ángel Ricardo Gómez. Por allí se pueden incorporar y apoyarnos en todas las redes. Vamos a estar lanzando este video para que todo el mundo lo aprecie y lo disfrute. Y además yo pienso que va a ser una pieza fundamental dentro de la celebración de esta Navidad a nivel de los hogares venezolanos. Es que como la gaita en el estado azul y en toda Venezuela, la parranda de Francisco Pacheco llega a cada rincón y creo que es fundamental en diciembre colocar en nuestras casas Francisco Pacheco, así como lo hacemos acá en nuestra casa de Buenavibre, en Venezuela, de televisión. Nosotros compartíamos mucho con los amaneceres de gaita, siempre en la representación de la parranda venezolana. Han realizado un nuevo. Sé que han participado, o sea, por separado, pero ¿se atrevería Francisco Pacheco a estar allí cantando gaita? ¿Cómo no? Yo he cantado gaita. ¿Sí? Bueno, es que yo no... Por eso es que yo te canto todos los años, chinita. Ese verso lo hace... Ya tiene la vista maracucha. Ya tiene la vista... Ese verso lo cante yo con Huacu. Está ahorita muchos géneros musicales. Usted ya tiene muchos años en lo que es... En esta profesión, en la música. ¿Qué opinan los nuevos géneros de que la juventud... Acercarse más a la parranda, a la gaita, a lo propio del venezolano, porque a veces se van entre otros géneros que no son de nosotros. ¿Qué opinan Francisco Pacheco? Sí, pero eso de irse no es malo, es válido. Ok. La música es un arte y todo arte crece. Y sobre todo, nosotros nos debemos a la creación precisamente, ¿no? Los muchachos están haciendo su trabajo. Muchos de ellos incorporan elementos de nuestra música venezolana a su trabajo. Se han creado ensambles sobre la música venezolana, que son espectaculares. Y lo que se ha hecho a través del sistema de orquesta, pues, es incorporar una cantidad de jóvenes, que yo estoy seguro que más adelante, cuando ellos puedan compenetrarse con nuestra música, van a apreciar precisamente y su trabajo va a ir un poco ligado hacia eso. Hace minutos compartíamos con un violinista, bueno, y él nos comentaba que también él entraba un poco a la música tecno, o sea, a otro género con el violín. No, es que yo sé que sí, yo sé que sí. Hablamos hace rato cuando estábamos ahí esperando, estábamos hablando y él me decía, concha, le me hubiese traído, yo sabía que usted está aquí y me traía un cuatro para que cantamos una parada. ¿Qué sintió Francisco Pacheco al tener este récord Guinness, como la orquesta más grande del mundo? Sí, espectacular. Que tengamos la orquesta más importante a nivel mundial, pues, es impresionante, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de niños, la cantidad de muchachos que estuvieron allí presentes. Más de 12 mil. Imagino que todos los padres, las madres orgullosas de ver sus hijos allí compartiendo y además formando parte de este logro tan fuerte que ha tenido Venezuela. Así es, de cada rincón de nuestra hermosa patria. Francisco, te comenté al principio que teníamos unas preguntitas así rapidito y me las tienes que responder en 30 segundos. Yo sé que este es el segmento, sigue la pista y que esto siempre lo hago con mis invitados en deporte, pero César, lo siento, llegaron las cinco preguntas de Geraldine. Vamos a ver, rapidito, no puede pensar mucho. ¿Francisco Pacheco moriría de amor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna manía? ¿Alguna manía? Ajá. Cántalo. Si fueras un productor, un producto, ¿cuál sería su eslogan? Venezuela siempre Venezuela. ¡Qué bello! ¿Qué le preguntarías a tu yo en 20 años? ¿Qué va a pasar con Francisco Pacheco? Bueno, en 20 años ya tendría 65 años de carrera. Imagínate. En uno de tus temas, Venezuela pegó un grito cuando nació Bolívar. ¿Qué gritó Aragua cuando nació Pacheco? Ay, imagínate. ¿Qué gritó Aragua? Tenemos, ¿sabe qué hay una...? ¡Nació el parrandero! Hay una poesía que hizo el poeta Rosamalcano donde él habla de los pájaros de Cata, ¿no? De los pájaros de Aragua. Dice que Francisco Pacheco es el imitador de los pájaros, del canto de los pájaros de Aragua. Pero eso lo dice él, no lo digo yo. Bueno, seguro eso lo gritó Aragua. Si te confundieran con un actor famoso, porque eso está de moda ahora, ¿cuál te gustaría, con quién te gustaría que te confundieran? Mira, ¿con quién? Con Gualberto. Ah, Gualberto Ibarretto. Y esta pregunta me causa mucha curiosidad. Si no te prestan la gorra, igual vas para Choroní. Sí, claro. ¿Y me llevas? Choroní, cómo no. Ah. Si usted está dispuesta, yo la llevo, no se preocupe. No pasó. Y si no me da permiso, también la llevo. Así es, si la señora Mirna nos da permiso, si no, se lleva a todos los camarones, los productores, a todo el equipo. La parranda, porque la parranda es así, colectiva, con mucha gente. Nos llevamos, parrandeamos en Choroní, en Cata, en Cuyagua, en Comboto, en todo. ¿Alguna presentaciones? Tenemos presentaciones por allí, el primero, en Portocabello, en el encendido de las luces. Vamos a estar allí presentes con toda esta gente hermosa de Portocabello. Tenemos una presentación en La Pastora, también, que vamos a estar pendientes. No tenemos exactamente la fecha, pero el año pasado la hicimos y ya la volvemos a hacer este año, para que el pueblo de Caracas también esté pendiente de eso. ¿2022? ¿Algunos proyectos que están...? Este sencillo es el abreboca de una producción que viene de Francisco Pacheco y su pueblo para el 2022. ¿Y cómo van los avances de esta producción? Muy bueno, ya estoy haciendo algunos otros temas, que, bueno, vamos a incluir allí, y que el pueblo esté esperando siempre, porque eso realmente es el trabajo nuestro, puede darle la música venezolana a todos los venezolanos, y a los que no son venezolanos, que les guste también, allí, bueno, bienvenidos sean. Hoy es el Día del Músico, su mensaje ya para finalizar la entrevista. Y un mensaje para todos esos colegas, esos hermosos músicos y músicas, como se dice ahora. Este, estemos allí siempre presentes, pero no olvidemos que Venezuela es el país con la mayor diversidad musical en Latinoamérica. Así que vamos a apreciarla, vamos a adorar esa música que tenemos, porque es la bandera para darnos a conocer a nivel del mundo. Son las 9 y 58 de la mañana, de verdad, complacidísimo, un honor haber compartido acá y que esté acá presente en Buena Vibra. Sin duda alguna, esta pantalla venezolana de televisión, de 8 y media, 10 de la mañana, está dispuesta para usted, para que siga llenándole de Buena Vibra cada hogar, y llenándole de parranda cada hogar de los venezolanos. Nosotros, entonces, nos toca despedirnos por el día de hoy, muy atentos mañana, y bueno, también atentos en las redes sociales, porque estaremos compartiendo por allí con ustedes, en nuestras cuentas personales, su video, para que toda Venezuela y el mundo lo conozca. Se acuerdan que hoy arranca el video a través de las plataformas, así que bueno, apoyo Venezuela para Francisco Pacheto, su pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un placer y bueno, éxitos en ese video. Y ustedes, Venezuela, un besote lleno de Buena Vibra. Hasta mañana.